Bueno, bueno, pues buenos días a todos los que estáis en Latinoamérica y buenas tardes a todos los que estáis en España, en Europa. Yo soy Daniel y, bueno, pues bienvenidos a este último webinar del 2019 que hacemos aquí desde tecnowebinars.com. Estoy en San Cugat del Vallés y estaré un poquito coordinando el webinar de hoy, San Cugat del Vallés, al norte de Barcelona, aquí en España. Bueno, os doy un par de apuntes logísticos. Tendremos una presentación aproximadamente de media hora, 40 minutos y luego tendremos un turno de preguntas. Podéis participar vía micrófono o por el chat. Desde ya podéis escribir vuestros comentarios, vuestras preguntas y se las trasladaremos a la ponente. Siempre preferimos que lo hagáis vía micrófono porque es como más directo, más, más. Nos gusta más. Escucharos directamente. Pero esto al finalizar la presentación. El webinar se está grabando y recibiréis todos el vídeo de la grabación. Se publicará en demosdesoftware.com. En este caso también lo publicaremos en nuestro canal de YouTube. Un canal de YouTube que tiene más de 12.000 suscriptores. Bueno, pues ya sabéis, hoy vamos a hablar de un tema que nosotros desde IT Latino y TecnoWebinars lo consideramos de gran interés social, diría grandísimo interés social. Y todos estos webinars, sobre todo dedicados a lo que es la educación en tecnologías para los niños y para los jóvenes, pues es algo que favorecemos y desde ya os decimos que si tenéis iniciativas de este tipo estamos encantados de promocionarlas y de darles publicidad tanto en España como en Latinoamérica. Para este webinar de hoy hemos tenido a más de 150 registrados, están de los dos sitios, tanto de España como de Latinoamérica. Ahí tenemos a Roya Chang, que a pesar del nombre sabe perfectamente español, porque de hecho es española totalmente. Y está en Madrid, ¿no, Roya? Sí. Ya veis que se lo escucha perfectamente. Estamos viendo tu pantalla, Roya. ¿Has dado el play? Todavía no. Dale al play, a ver, y mueve el ratón que te vea. Vale, perfecto. Vale, pues ya está. Roya nos va a hablar un poco de todo esto de qué es la robótica educativa. Ella tiene, bueno, ha fundado una empresa que es Flexbot, es experta en esto y también tiene mucho interés en todo lo que tiene que ver con hacer que las chicas también, las niñas, se acerquen a este mundo de la tecnología. ¿No es así, Roya? Sí, exactamente. De hecho, colaboro en bastantes iniciativas aquí en España, como puede ser Tennovation Challenge o Inspira STEM para animar a que las niñas también se suman al carro de la tecnología. Fantástico. Pues nada, todo tuyo. Yo te veo al finalizar tu presentación en la rueda de preguntas. Vale, genial. Muchísimas gracias. En primer lugar, quería darle las gracias a TennoWebinar y a OpenExpo por invitarme a este webinar. Y también muchas gracias a todos los asistentes que hayáis cogido un poquito de tiempo para mi ponencia. Mi nombre es Roya, hablo desde Madrid, España y soy la creadora de la startup de robótica educativa Flexbot. En esta presentación vamos a ver un poquito, digamos, el panorama completo que hay sobre el tema de la robótica educativa desde muy pequeños, desde niños de infantil primaria hasta la universidad. Y bueno, ¿por qué está de moda? ¿Por qué es importante que los niños de hoy en día aprendan tecnología, etcétera? Hay un turno de preguntas al final de la ponencia, pero a mí personalmente no me importa que si justo estoy hablando y surge algún tipo de duda, pues me interrumpáis y la hagáis. Porque a lo mejor a veces te esperas hasta el final de la ponencia y se te olvida lo que querías decir. Entonces, por mi parte no tengo ningún problema de que me cortéis en cualquier momento y me preguntéis, que yo creo que es lo chulo de estos webinars, ¿no? Poder preguntar directamente al ponente. Y nada, vamos a... Roya, si te parece, si queréis alguna, efectivamente, hacer alguna pregunta durante la presentación de Roya, levantáis la mano, accionando, hay un icono, que hay una mano levantada, bueno, levantar una mano. ¿No? Accionáis el botoncito y yo os abro el micrófono o me lo planteáis por el chat directamente si queréis que yo se lo lea a Roya. Adelante, Roya. Vale, genial. Pues nada, un poquito sobre FletchBot. FletchBot se creó hace tres años con la idea de acercar las nuevas tecnologías de la manera más universal y accesible posible. En esa época vimos que el tema de la tecnología educativa, el tema de que los niños aprendían tecnología desde muy pequeños, no solo a utilizarla, que la verdad es que es alucinante hoy en día la capacidad que tienen los niños, incluso los bebés, porque he llegado a ver niños y bebés de año y medio, dos años, manejando una tablet, me alucina muchísimo. No solo la parte, digamos, de consumo, sino también el poder aprovechar todas las ventajas que tiene la tecnología, toda la parte de ingeniería para crear sus propios proyectos y para aprender. Entonces, vimos que era un tema muy en auge y decidimos, bueno, subirnos al carro e intentar un poco aportar nuestra experiencia, nuestra visión sobre el tema. Sobre mi equipo, bueno, somos una startup, así que somos bastante pequeñitos. Fundamentalmente lo llevo yo, pero con mucha ayuda de lo típico, familiares, amigos, colaboradores y, bueno, sobre mí. Soy ingeniera informática, aunque he trabajado en muchísimas profesiones mientras estaba estudiando en la universidad, como puede ser profesora de chino, de ahí mi gran vínculo con el mundo de la educación. También como intérprete y traductora de la Policía Nacional y de diferentes organismos públicos. Y, bueno, después de terminar mis estudios, empecé a trabajar en Microsoft como evangelista técnico, responsable de las comunidades técnicas para estudiantes. Y allí fue cuando descubrí todo el mundo y todo lo que había sobre el tema de tecnología educativa. Y después estuve en Becú, que es una empresa española. Se la conoce más por venta de móviles y de tablets, pero en realidad Becú hace muchísimas cosas más. También tiene un departamento muy potente de software. Y, bueno, ya estuve en el departamento de I más D como jefa de producto. En mi estancia en Microsoft fui una de las precursoras en traer el evento La Hora del Código a España y allí fue cuando descubrí todo aquello de enseñar a los niños a programar y de incentivar y motivar a los más jóvenes a que elijan una carrera relacionada con las ciencias y la tecnología. Y, nada, tanto me gustó el tema que decidí montar mi propia empresa, que es Flexbot. Y, bueno, vamos a empezar primero con la pregunta de qué es un robot. Imagino que aquí el público de TecnoWebinar es más técnico, más, seguramente ya seáis programadores, desarrolladores, ingenieros. Y esta pregunta debe ser muy fácil para vosotros, pero, bueno, yo esta charla la suelo dar a toda clase de público, profesores, padres que quieran un poco enterarse de qué es esto que se está enseñando en los coles. Entonces, suelo partir por los cimientos, ¿no? Antes de hablar de robótica educativa, primero hablemos de qué es un robot. Y la pregunta que me gusta mucho hacer siempre es preguntar si la lavadora de casa, la que tenemos todos tradicionalmente, es un robot o no es un robot. ¿Vosotros qué opináis? Daniel, contéstame tú, ¿tú qué opinas? ¿La lavadora de casa es un robot? A ver, yo creo que es un robot porque, por ejemplo, lo puedes programar hoy en día, una lavadora y, además, le puedes programar diferentes programas. O sea, que sí que podría ser un robot básico o, bueno, un robot sencillo, pero robot, ¿no? Vale, genial. Pues, es verdad que hoy en día hay muchísimos aparatos que son tan sofisticados que nos puede llegar a hacernos dudar, ¿no? Entonces, sí que puede haber lavadoras que sean robots, pero digamos que la lavadora tradicional que tenemos todos en casa, la de la ruedecita que tienes que elegir el modo de lavado, esa no es un robot. La lavadora es una máquina, como puede ser, por ejemplo, un coche, ¿no? O los coches cada vez son más y más sofisticados, pero no son robots, son máquinas. La diferencia que hay entre un robot y una máquina está en la inteligencia artificial. ¿Y qué es la inteligencia artificial? Pues, es una manera, digamos, de emular o imitar la inteligencia humana y trasladarla a las máquinas. Lo que pasa es que la inteligencia humana es tan compleja, o sea, imaginar la cantidad de cosas que somos capaces de hacer los seres humanos versus los animales, por ejemplo, ¿no? Y consiste en que una máquina se convierta en humano. Pues, bueno, eso todavía se lo dejamos a las películas de ciencia ficción. Y, digamos, que la inteligencia artificial, por resumirlo muchísimo, se basa en una capacidad que tenemos los humanos y que lo hacen muchísimo en los colegios, y es la de aprender. Básicamente, son sistemas, los robots, en los que al principio parecen muy tontos, pero con el tiempo van recopilando una serie de datos y van aprendiendo y van volviéndose cada vez más sofisticados. Por poner un ejemplo, la aspiradora es una máquina que solemos tener ya desde hace años en nuestras casas, la típica que tenemos que ir enchufando, ¿no? Cuando nos vamos moviendo por la casa y enchufando en cada estancia y tenemos que ir, ¿no? Nosotros empujando la máquina para aspirar la casa, ¿no? En cambio, desde hace unos pocos años han salido diferentes modelos de robots que suelen ser de forma circular y son también aspiradoras, pero lo que la diferencia de las aspiradoras tradicionales es que estos robots, las primeras veces que las pones en tu casa se chocan contra los muebles, contra las paredes, ¿no? Y con el tiempo, mientras van aspirando cada vez más y más, se van aprendiendo el plano de tu casa, donde están los muebles y con el tiempo dejan de chocarse y realizan movimientos muy, digamos, que muy eficaces, ¿no? Que aspiran tu casa en el menor número de movimientos y sin chocarse. Entonces, esta es la gran diferencia entre lo que digamos una máquina y un robot, ¿vale? Entonces, bueno, por resumir muchísimo, un robot básicamente se divide en la parte, digamos, física, la parte de hardware, de electrónica y la parte de inteligencia que la parte de programación. Realmente para construir un robot, un robot, digamos, profesional, industrial, se necesitan muchísimos conocimientos no solo de ingeniería y de robótica, sino también de matemáticas, de lógica, ingeniería de materiales, física, mecánica, o sea, que realmente es una disciplina bastante compleja y muy apasionante. Y, bueno, tipos y aplicaciones de los robots. La verdad es que hoy en día cada vez vemos más y más robots de todo tipo, ¿no? Los que tienen una apariencia más humana, entre comillas, los que tienen forma de animales, los que son móviles, otros que están a lo mejor más fijos. Y los campos de la robótica son, vamos, infinitos, desde industria, química, ciencia, medicina, hasta el hogar, como el ejemplo que acabo de dar de los robots aspiradores. Por dar otro ejemplo de robot, el año pasado estuve viendo unos vídeos de un robot que era capaz de coser sobre la piel de una uva sin llegar a tocar la carne de la uva. ¿Habría un ser humano que sería capaz de realizar esto? Puede que haya un ser humano, pero yo creo que la gran mayoría no seríamos capaces. Entonces, imaginaros el nivel de precisión y exactitud que tienen los robots hoy en día y, por ejemplo, un uso muy chulo sería precisamente en la medicina. Se me ocurre, por ejemplo, una operación de ojos que necesite tal nivel de precisión, que un humano no sea capaz de operar y tenga que ser un robot. Entonces, los robots cada vez digamos que están aquí a la orden del día y cada vez estamos más y más rodeados. He visto algunos documentales, incluso en Japón, ya hay robots humanoides que viven en las casas de las personas como un miembro más de la familia. En vez de tener una mascota, que puede ser un perro, un gato, un periquito, pues en Japón tienen de mascota o de miembro más de la familia a un robot e interactúan con él como si fuera uno más. Entonces, bueno, también me gusta muchísimo destacar diferentes proyectos, quizás no sean tanto de robótica, pero sí proyectos tecnológicos innovadores, como puede ser todo el tema de las gafas de realidad virtual y aumentada, diferentes proyectos que intentan un poco, por ejemplo, controlar el ordenador con la vista o con la mente. Y uno de mis proyectos favoritos es el de la imagen de aquí, de la derecha, en la esquina derecha superior. No sé si se ve bien, son como unos brazos que tienen forma de personajes de película, un brazo que tiene forma de Iron Man, otro de Princesa Disney, de Elsa y otro de Star Wars. Estos brazos son brazos protésicos y me gusta muchísimo mostrar este proyecto porque a menudo se ha asociado la tecnología y la ingeniería como un campo muy técnico, muy frío para personas muy frikis, muy concretas. Y a mí lo que me gusta es siempre desmitificar esto, decir que la tecnología realmente es para todo el mundo y que nunca debemos olvidar como seres humanos precisamente esa componente humana de la tecnología. Lo que a mí me gusta llamarle el ponerle el corazón a todo proyecto tecnológico. Entonces, respecto a este proyecto, los brazos o extremidades protésicas cada vez son más y más sofisticadas a nivel técnico, cada vez tienen movimientos más reales o más precisos y puede que en un futuro incluso sean capaces de transmitirle sensaciones. Una cosa que no tienen ahora mismo es precisamente cuando alguien tiene una extremidad protésica, si toca algo caliente no siente ese calor. Entonces, muy posiblemente a futuro esto sí sea posible. Sin embargo, este proyecto que está pensado sobre todo para niños, aunque considero que hay más de un adulto, seguramente también lo querría, mientras una extremidad protésica siga teniendo esa apariencia tan de máquina, tan, digamos, de falso, pensar en los niños que tengan que llevar uno, quizás a nivel psicológico, emocional, pueda ser algo que le impacte al chavalín o a la niña. En cambio, si a ese mismo brazo protésico le añadimos una parte de arte, una parte más de arte, de psicología, y lo tuneamos y le damos una apariencia de personaje de película, digamos que al niño o la niña no se la dice, llevas un brazo protésico, se dice, no, no, te has convertido en Iron Man, o te has convertido en una princesa Disney. Entonces, imaginar el subidón que le puede dar a ese niño y la sensación que le da a ese niño a la hora de usar esta tecnología. Entonces, me gusta muchísimo incidir que como ingenieros o como padres o como simplemente amantes de la tecnología, nunca olvidemos ese aspecto emocional, ese corazón que hay que poner en la tecnología porque es fundamental. Y bueno, respecto al campo de la educación, hemos hecho un repaso por diferentes sectores. Ahora vamos a centrarnos en la educación, que es de lo que vamos a hablar sobre todo hoy. Y bueno, la gran pregunta, ¿por qué hay que enseñarles a los niños tecnología, robótica educativa? ¿Por qué está tan de moda, tan en auge? Bueno, a menudo me lo preguntan y sinceramente opino que es verdad que la robótica educativa tiene ahora mismo cierto componente de moda, porque esto a menudo me lo preguntan muchos profes o muchos padres. No, ahora está de moda la robótica, pero mañana estará de moda el ballet, pasado estará de moda la carpintería y al otro estará de moda plantar tomates. Entonces, considero que sí que es verdad que hay cierto factor de moda, que hay cada vez más y más empresas sacando diferentes productos, más y más academias y extraescolares con esta disciplina, pero creo que es una moda que ha llegado para quedarse. ¿Por qué? Básicamente por lo que estamos hablando, la tecnología cada vez nos está inundando más y más en todos los aspectos, no solo ámbitos muy profesionales, sino también en nuestro día a día, en casa, para cualquier persona. Entonces, es muy importante que las nuevas generaciones no solo sepan hacer un buen uso de ellas, sino también poder aprovecharlas. Y además también hay otra realidad, y es que de aquí a 10 años, estamos en 2020, ahora mismo, según un estudio que leí hace poco, el 30% de los trabajos en el mundo están realizados por máquinas y el 70% por seres humanos. De aquí a 10 años, en 2030, eso va a cambiar. Ya estaremos en un 40-60 y si nos vamos un poquito más hacia adelante, incluso puede que llegue el día en que los trabajos, haya más trabajos realizados por máquinas que por seres humanos. Entonces, esto nos plantea un gran reto y es que ahora mismo los estudiantes están en el colegio, pero de aquí a 10-15 años, cuando ellos terminan sus estudios, van a trabajar en empleos, sí o sí, relacionados con tecnología, pero el que de la cuestión es que si nosotros mismos tampoco sabemos dentro de 10 años qué profesiones son, cómo vamos a educarles ahora mismo a estos jóvenes, ¿no? No tenemos una máquina de tiempo para decir, vale, dentro de 15 años habrá estas profesiones y ahora mismo vamos a empezar a educarles, ¿no? Eso no es posible. Entonces, lo que nos estamos dando cuenta todos los que estamos en el ámbito educativo es que tenemos un poco que romper con la educación tradicional, hay muchas cosas muy buenas que hay que mantener, desde luego, pero hay que empezar a innovar también desde el ámbito de la educación, precisamente para que los jóvenes no se queden atrás y puedan tener la formación más completa y más adecuada para ese mundo del futuro. Y una manera de ayudarles es a través de la asignatura de la robótica educativa. Y la robótica educativa, como ya he comentado antes, no se trata de construir un robot profesional, que es una disciplina de ingeniería y que requiere una serie de conocimientos bastante especializados. La robótica educativa es un término que puede gustar más o menos, ¿no? Puede ser un poquito más ambiguo o generar confusión, pero bueno, básicamente lo que es en realidad es una metodología de aprendizaje que consiste en crear un robot o no tiene por qué ser un robot, simplemente una máquina, ¿vale? Un proyecto tecnológico en el que los estudiantes utilizan toda clase de conocimientos y de retos diferentes para resolver un problema. Entonces, bueno, a través de la creación de proyectos, del hacerlo por uno mismo, sobre todo también de proyectos que digamos que sean más visuales, artesanales, que uno tenga que coger las manos, ¿no? Y ensuciarse, o por así decirlo, ensuciarse las manos para crear un proyecto, se ha visto que mejora muchísimo habilidades transversales como el trabajo en equipo, la comunicación, el pensamiento lógico, la creatividad, etcétera. Entonces, como estamos viendo, no solo se trata de aprender tecnología como tal, sino también de ayudarles a fomentar y mejorar determinadas habilidades que sabemos que sí o sí las van a utilizar en el futuro. Entonces, esta es la razón por la que hoy en día la robotica educativa está tan en alza. Y nada, una vez explicado esta pequeña introducción, los animo a todos, tanto si tenéis hijos como si no, como si sois profes, o bueno, simplemente por conocer un poquito más este tema, os animo a que cada uno empiece a crear sus propios proyectos y vea lo divertido que es. Y bueno, nosotros desde Flexbot hemos creado una ruta de aprendizaje, partimos desde primero de primaria hasta la universidad y digamos que cada dos años tenemos un kit diferente para que vayan aprendiendo poco a poco diferentes conceptos de electricidad y electrónica. Y luego a partir de, digamos, los 12-13 años, lo que es la educación secundaria, también introducimos temas de programación e inteligencia artificial. Y bueno, ¿qué hay en primaria en el ámbito de robótica educativa, tecnología educativa? Bueno, por un lado, para estudiantes muy pequeños hay productos que son más de tipo juguete, por ejemplo, la Vivot o Zowie y muchísimas marcas más. Una de las más populares es la Vivot, que es el primer producto que os muestro aquí en la pantalla. Para los que no lo conozcáis, es un juguetillo con forma de abeja, de, digamos, de semi... O sea, se asoja mucho un ratón de ordenador, pero un poquito más grande y de color amarillo y negro imitando a una abeja. Y tiene en su lomo los botones de... unas flechas que indican delante, detrás, izquierda, derecha, ¿vale? Y lo que consiste este juguete es lo colocas en un suelo, en un suelo cuadriculado y lo que se trata es de ir de un punto A a un punto B y para ello el alumno tiene que programarlo. Tiene que decir, vale, para ir de A a B tengo que seguir los siguientes pasos. Dos pasos para adelante, uno a la izquierda, uno atrás, dos a la derecha hasta llegar a nuestro destino. Este juguete es muy popular porque además los profesores pueden dibujar sus propias cuadrículas y pueden, por ejemplo, dibujar un mapa del cuerpo humano y lo cuadriculan y además de, digamos, aprender lógica computacional los niños también pueden aprender anatomía porque pones la B-Bot en la boca y le dices a tus alumnos quiero ir de la boca al riñón. Entonces, los niños no solo tienen que programarlo sino que también tienen que saber qué es el riñón y dónde está. Entonces, también puedes dibujar un mapa mundi o lo que quieras. Entonces, es bastante versátil y muy transversal. Este producto además no solo se utiliza en primaria sino también en infantil porque, bueno, como es bastante grande es muy seguro y yo lo he visto usar en niños de 3-4 años y la verdad es que les gusta muchísimo y, bueno, van introduciendo poco a poco determinados conceptos de instrucciones, de órdenes, de seguir una secuencia que viene muy bien. Luego también hay otros proyectos como ZOWI o similares que son juguetitos que en una aplicación móvil o de tablet los que los tienes que programar para que realicen una serie de acciones y, bueno, en el caso de ZOWI, por ejemplo, para hacer coreografías le pones una música y le programas una coreografía. Por ejemplo, pues da un salto y luego dos pasos a la derecha, dos pasos a la izquierda, uno adelante. Entonces, bueno, es bastante gracioso y a los estudiantes les gusta muchísimo, les motiva. Y luego también tenemos de la marca Lego la empresa de juguetes de toda la vida de Lego en su versión para primaria Lego Weedoo que son los clásicos piezas de Lego para montar diferentes proyectos pero además con componentes electrónicos como sensores y motores y en nuestra imagen por ejemplo tenemos una ranita que salta. Luego otro proyecto que tiene muy chulo es un cocodrilo con la boca abierta y cuando acercas el dedo el cocodrilo detecta que estás acercando tu dedo y cierra la boca. Entonces, es también un proyecto muy chulo que combina la parte de mecánica de montaje con la parte de programación. Luego la parte digamos de programación pura y dura solo de programación hay dos plataformas que me encantan una es Scratch que es un proyecto de la MIT y otra es Code.org Scratch consiste en programación por bloques básicamente son líneas de código en cajitas de colores entonces a los niños les resulta muy intuitivo programar así porque digamos es como montar un puzzle es todo muy llamativo crean videojuegos o películas y cosillas así y la verdad es que les motiva mucho y es muy divertido ambos aprenden muy muy rápido a manejarlo y Code.org realmente es una plataforma con muchísimos juegos y cursos diferentes relacionados con la lógica computacional y con la programación y la verdad es que está está muy chulo porque ya te vienen digamos cursos para todas las edades y entonces para el profesor la verdad es que le facilita mucho la labor porque simplemente eliges el tiempo del que dispones la edad de tus alumnos y ya tiene diferentes cursos ya montados y simplemente irlo siguiendo entonces la verdad es que está muy bien ambas plataformas tanto Scratch como Code son gratuitas y no hay mejor manera de introducir la programación a los más pequeños bueno ¿qué hemos hecho nosotros en Flexbot? como veis hemos visto que en el mercado hay muchísimas propuestas tipo juguete y también mucha propuesta de tipo del ámbito de la programación de software sin embargo lo que nos dimos cuenta es que los juguetes por un lado son muy llamativos a los alumnos les gusta mucho es una manera perfecta de introducirles al tema tecnológico pero vimos que tenían una serie de inconvenientes la primera de ellas es que tienen un valor didático escaso como cualquier juguete y ahora que estamos en fechas navideñas seguramente a más de uno le tocará comprar un juguete para un niño os daréis cuenta de que a menudo los juguetes se los das al niño o la niña y le encanta pero al día siguiente ya ni lo quiere ver lo deja en un rincón y ya está porque la verdad es que los niños hoy en día tienen tantos juguetes y tantas cosas tantos estímulos que ya no es como antes que tenías un juguete de dos y entonces lo apreciabas muchísimo y jugabas con el años en cambio ahora en estas fechas en las que te regalan tantísimos juguetes los niños pues eso no están hartos ya de tanto juguete lo usan un día y al día siguiente no entonces esto es un problema porque los profesores tienen que enseñarlo durante un curso entero entonces invertir en un material que solo te dure unas pocas horas no es muy rentable ¿no? además precisamente por tratarse de juguetes son productos bastante caros aquí en España suelen ser juguetes de más de 100 euros y la verdad es que aquí en España es bastante complicado ¿no? que una familia media además de todo lo que ya tenga que pagar por la educación de sus hijos ¿no? el uniforme los libros toda clase de material además de un desembolso de 100 euros por un juguete que solo lo van a usar unas horas parece algo que a nivel digamos de cole no sale muy bien esa jugada ¿no? por así decir entonces lo que se nos ocurrió en Flashbot simplemente es un poco digamos que volví a mi propia infancia como niña que luego decidió estudiar ingeniería informática me remonté a qué es lo que me gustaba hacer de pequeña y lo que más me encantaba era un programa que se llama Art Attack que consistía en hacer manualidades con materiales de casa a mí lo que más me chiflaba de pequeña era dibujar crear mis propios juguetes o sea todo lo que tuviera algo una copa muy creativa muy manipulativa muy de transformar algo de crear mis propios inventos a mí me encantaba y por eso después decidí estudiar ingeniería informática entonces basándome quizás en esa experiencia personal lo que pensé fue en vez de darle un juguete de plástico que te cuesta 100 euros ¿por qué no? los chavales se lo crean por sí mismos con materiales de casa entonces lo que incentivamos en nuestros kits de primaria que lo que viene es por un lado un libro con todo el contenido didáctico y por otro componentes electrónicos de toda la vida bombillas interruptores motores cables material de toda la vida súper económico solo que en vez del circuito de una bombilla que enciendes que parece algo muy aburrido le haces una carcasa con cajas de cereales paquetes de yogur o sea lo que cualquier estudiante pueda encontrar por casa lo transforma en una manualidad y además le añade un circuito eléctrico de tal manera que por ejemplo un proyecto que gusta muchísimo y que me viene muy bien porque ahora mismo en navidades han estrenado la nueva película de Star Wars es precisamente la espada láser de Star Wars esto es súper sencillo con unos vasos de tubo de plástico transparente para hacer lo que es la espada la hoja de la espada y luego un rollo de papel higiénico como mango ya tienes montada tu propia espada láser y luego le añades un circuito con una bombilla LED del color que uno quiera pues ya tienes tu propia espada para llevarte al estreno de Star Wars y jugar con tus amigos entonces como veis es una manera súper creativa muy sencilla de que los niños aprendan pequeños conceptos de electricidad y electrónica y luego también tenemos una línea de lo que llamamos kits sin cables esto viene al hilo de una serie de comentarios que nos hicieron profesores sobre que a veces los cables de cocodrilo o los cables normales para niños muy pequeños a veces se hacía un poquito complicado porque tienen las manos pequeñas un poquito engorroso de manipular entonces lo estuvimos dando vueltas y entonces al final pues dijimos bueno si los cables les resulta un poco complicado de manipular vamos a crear una línea de kits sin cables entonces lo que usamos son materiales que conducen la electricidad de una manera bastante imaginativa tenemos por ejemplo unos kits en los que los componentes electrónicos están incrustados en imanes entonces simplemente tienen que ir uniendo imanes esto está se parece muchísimo a Little Beach que es una empresa americana que también tiene este mismo concepto el de unir imanes para crear circuitos luego también tenemos otro kit con pegatina conductora es simplemente pegatina un rollo de cinta en el que una cara está el pegamento y en la otra es una aleación de cobre entonces lo que hace esta pegatina es conducir la electricidad y un proyecto que proponemos por ejemplo es el de hacer tarjetas de felicitación o crismas navideños el típico que dibujan ahora los niños de renos y el árbol de navidad pero con esta pegatina pueden crear un pequeño circuito y por ejemplo crear un reno en el que se le ilumine la nariz de color rojo por ejemplo un árbol de navidad en el que se iluminen realmente las bombillitas entonces es una manera digamos de hacer una manualidad pero llevada el siglo XXI y luego también tenemos otro material que es un rotulador de tinta conductora es un rotulador cuya tinta lleva cobre y conduce un poquito la electricidad de tal manera que los estudiantes siempre tienen que dibujar el circuito y pegarlo este aquí lo hemos enfocado en el tema de los monstruos porque les gusta muchísimo a los jóvenes la temática monstruo y bueno consiste en hacer un monstruo un fantasma con un zumbador vamos con un silbato que cuando le doy al botón empieza a pitar y voy asustando a mis amigos y es una manera muy sencilla de dibujar el circuito todos estos materiales son para hacer proyectos caseros conducen muy muy poquita electricidad pero la suficiente para digamos hacer estos pequeños proyectillos y la verdad es que son súper sencillos y muy divertidos a los niños les encanta y bueno cuando van creciendo ya a partir de los 12 13 años lo que es la educación secundaria ya pues podemos ya mezclar la parte digamos de hardware con la de software y se pueden crear proyectos muchísimo más avanzados y más llamativos por ejemplo tenemos diferentes proyectos de tipo robot como puede ser de la empresa Makelock que es el robotito este azul que vemos aquí es un robot sigue líneas es como un coche que visualiza o sea detecta los obstáculos y los esquiva y además se llama sigue líneas porque dibujas en un suelo blanco una línea negra o en un suelo negro una línea blanca y entonces va siguiendo el trazado de esa línea y no se sale de esa línea este robot es especialmente popular porque se utilizan muchísimas competiciones de robótica en dos modalidades una es la de coche de carreras y otra es la de sumo robot que es la de pelea pones a dos robots en un dojo en un tatami que es como una circunferencia y entonces en lo que consiste esa competición es que tienes que sacar del dojo al robot del equipo contrario entonces es especialmente utilizado en estas edades porque a los adolescentes les llama mucho la atención y además les puede servir para competiciones luego también de la marca Lego está Lego Maistos que es una versión más compleja de Lego Weedoo y hacen robots muchísimo como veis muchísimo más complejos y bueno pues que realizan muchísimas más cosas y luego también hay digamos fuera de lo que es un robot pero también dentro de lo que es la electrónica muchísimos proyectos diferentes en los que se utilizan diferentes placas de programación una de ellas es Arduino aunque también se utiliza Raspberry Pi y desde hace un par de años con más fuerza las placas de la BBC Microbi sin embargo hasta ahora la más utilizada es Arduino porque es la más sencilla de utilizar Raspberry Pi puedes hacer muchas más cosas pero la curva de aprendizaje o la manera de introducirte a Raspberry Pi es muchísimo más complejo y se suele dejar más en un ámbito de universidad para digamos las edades de educación obligatoria más bien se suele optar por Arduino porque es muchísimo más sencillo de aprender a utilizar y bueno Arduino para aquellos que no lo conozcáis es una plataforma open source de desarrollo de hardware la empresa Arduino no solo ofrece unos microcontroladores las placas que programas sino también incluye su propio lenguaje de programación y su propio entorno de desarrollo sin embargo Arduino es tan popular que hoy en día no solo puedes utilizarlo con el paquete que te proporciona Arduino sino que realmente puedes utilizarlo con diferentes entornos de desarrollo y lenguajes o sea que prácticamente cualquier lenguaje de los más utilizados Java Python cualquiera con el que uno esté familiarizado también lo puede utilizar para programar las placas Arduino y bueno nosotros lo que tenemos en secundaria son kits de Arduino la verdad es que hay muchísimas de muchas empresas diferentes de diferentes rangos de precio y componentes pero nosotros donde le hemos puesto muchos enfoques en la parte del libro en la parte del contenido didáctico y lo que nosotros intentamos animar es que los estudiantes siempre vean la tecnología como un amigo suyo vean la parte práctica y útil para ellos no que la tecnología sea una asignatura más sino que realmente vean que lo pueden utilizar para su día a día en primaria suele ser más sencillo porque los niños pequeños suele ser más más sencillo tenerles entretenido o que algo les guste entonces cualquier tipo de manualidad siempre para ellos les va a encantar en cambio en adolescentes podéis imaginaros que es un poquito más complicado el hacer que les guste algo y que algo les enganche entonces una temática que nosotros pensamos que les gusta mucho es la del tema de los juegos y las fiestas están en una edad muy de que les importa mucho más la opinión de sus amigos que la de sus padres profesores y lo que diga el mundo en esa etapa tan levele entonces lo que hemos intentado un poco es a través de Arduino enseñarles a crear juegos para sus reuniones con amigos para sus fiestas por ejemplo un simón dice el clásico juego de ir recordando una secuencia de luces y que gana la persona que más luces que más secuencia llega a recordar y luego otro proyecto que les encanta es el verdad o atrevimiento en versión electrónica en esas edades a los estudiantes les encanta jugar a este tipo de juegos ¿no? de el girabotella verdad o atrevimiento entonces una manera un poco de engancharles es decirles en vez de inventarte las preguntas ahí al momento que a lo mejor te da mucha vergüenza preguntarle al chico que te gusta alguna pregunta así comprometida ¿por qué no te creas tu propio invento de verdad o atrevimiento con una pantallita en la que previamente has programado las preguntas entonces van saliendo aleatoriamente entonces ahí ya no tienes tú que mojarte ¿no? para hacer la pregunta sino que ya directamente en la pantalla se van mostrando una serie de preguntas comprometidas para un poco sacarle la información a tus amigos como por así decirlo esta es una manera la de conectar con ellos y con su realidad de hacerles que se interesen por la tecnología y ya conforme vamos avanzando hacia los 15 16 años incluso pues ya casi casi ¿no? como adultos proyectos arduino hay muchísimos en internet y muchos de ellos parecen casi profesionales a proyectos muy muy llamativos como todo el tema de domótica de drones de brazos y piernas robóticas de crear instrumentos musicales por ejemplo crearse su propia mesa de DJ o su propio arpa láser son proyectos bastante más complicados que los que hemos estado comentando antes pero a los alumnos que tengan especial interés o ya tengan cierta edad 16-17 años son perfectamente capaces de construirlos y es algo muy 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 chulo y bueno nosotros para lo que bachillerato que es la última etapa educativa antes de la universidad tenemos pues eso seguimos la línea que es de arduino con diferentes componentes pues sensores relés bueno toda clase de componentes electrónicos para crear proyectos como os digo muy avanzados bueno hasta aquí hemos hecho un repaso de los diferentes productos y proyectos que hay para enseñar a los más jóvenes robótica educativa y bueno vamos a hablar un poquito en general de la situación del panorama en España aunque realmente es muy parecida a nivel global la gran mayoría de los países ahora mismo en robótica educativa se está enseñando como una extraescolar como un complemento una optativa son pocos los países que tienen esta asignatura en su propio currículum académico como puede ser el caso de Estados Unidos Reino Unido Singapur Japón y en el caso de España depende mucho de las comunidades autónomas aquí en España la competencia de educación es autonómica entonces aquí hay comunidades autónomas que si la tienen curricular como es el caso de Madrid o Cataluña pero hay otras que no la tienen y en la mayoría de los países entra como asignatura en secundaria aunque nosotros creemos que lo más acertado es introducirlo ya desde primaria desde los 6 años desde que entran en el colegio porque como veis es muchísimo más sencillo ir aprendiendo cositas poco a poco que directamente en el instituto entrar con una asignatura que al principio puede costar y bueno también estamos viendo cada vez más y más competiciones talleres muchísimas iniciativas diferentes nosotros por ejemplo aquí en España colaboramos mucho con la Cruz Roja con Fundación Esplay o diferentes entidades sin ánimo de lucro para llevar la tecnología a todo el mundo y que todo el mundo se pueda sumar a este cargo y bueno el futuro la verdad es que es muy prometedor también presenta muchísimos retos no solo a nivel digamos legal de cómo los gobiernos se tienen que enfrentar a este tema sino también toda la parte de formación de los profesores de encontrar el material más adecuado también de obtener el presupuesto para introducirlo entonces es verdad que es un reto un reto bastante grande pero ya hemos visto que es imprescindible y necesario que los estudiantes de hoy en día se pongan a la vanguardia de todo el tema tecnológico porque es el mundo que les va a tocar vivir su vida y su futuro profesional va a depender de ello y bueno por resumir muy rápidamente nuestros servicios en Flesbot aunque ya hemos hablado un poquillo por encima nosotros primero tenemos una parte de consultoría y formación tenemos pequeñas píldoras para enseñar a los colegios y a los profesores una pequeña introducción a la robótica educativa luego también tenemos una campaña de préstamo en el que los colegios pueden prestar durante un mes el material lo utilizan lo ven y si les gusta pues pueden optar por utilizar nuestros materiales para sus clases y si no les ha encajado pues tampoco pasa nada nos lo devuelven y ya está y luego sobre todo nuestro foco principal es la venta de material didático aquí hay mucha sé que hay muchos asistentes de Latinoamérica nosotros actualmente solo vendemos en España y en Portugal nos encantaría también poder trabajar en Latinoamérica pero en este caso como por temas logísticos no es tan tan sencillo así que más bien estamos buscando colaboradores empresas o partners que haya en Latinoamérica que quieran introducir este tema con nosotros y vean que hay algún tipo de sinergia para colaborar si ahora mismo eres un profesor o un padre que quiera comprar un kit de los nuestros para su casa y eres de Latinoamérica lamentablemente ahora mismo no podemos vender o podemos vender pero este tipo sale muchísimo más caro el gasto de envío que lo que es el producto como tal entonces no compensa pero si aquí hay alguna empresa o alguna entidad pública que esté interesada en introducirlo en su país sí que podríamos verlo de exportarlo a Latinoamérica y bueno los que estáis en España pues tenéis mucha suerte porque bueno en España sí que vendemos a toda la península y a través de nuestra tienda online y también tenemos una tienda física que está aquí en Madrid en la localidad de Arroyo Molins y bueno para finalizar os dejamos nuestros datos de contacto estamos en todas las redes sociales nuestra página web flexbot.es nuestro correo electrónico contact arroba flexbot.es llevamos tres años de aventura estamos en más de 30 centros educativos de toda España de todos los niveles primaria secundaria también colaboramos con la Universidad a distancia de Madrid como como proveedores y también como partners didácticos de su máster en tecnología educativa y y bueno también hace un par de años ganamos varios premios en Simo Educación que es la mayor feria en España de tecnología educativa y la verdad es que está siendo un un momento eh muy 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 apasionante y muy chulo eh eh en mi carrera profesional el poder dedicarme a algo que que me entusiasma y que veo que es vital para para la educación de los más más jóvenes y bueno voy a dejar esta pantalla la de contacto en congelada y hasta aquí mi presentación muchísimas gracias por vuestro vuestro tiempo espero que os haya gustado la la presentación y y nada ahora hacerme todas las preguntas que queráis muy bien Roya pues muchísimas gracias efectivamente pasamos al turno de preguntas a aquellos que tengáis alguna duda o cuestión preferimos que la hagáis vía micrófono no se ve la webcam o sea que tranquilos solo es el micrófono levantáis la mano accionando el iconito levantar mano que aparece en el panel de control de go to webinar y yo os abro el micrófono eh para aquellos que queráis plantear alguna duda o cuestión vía micrófono eh pues levantáis la mano accionando el botoncito levantar mano que aparece en el panel de control de go to webinar y también podéis plantear vuestras dudas o cuestiones vía el chat bueno hay una primera pregunta a Roya que te quería hacer que es digamos qué complementariedad tendría vuestros productos o vuestro catálogo de productos con por ejemplo Arduino o Raspberry es decir son complementarios o digamos es mejor empezar por algún kit vuestro y luego pasar Arduino por ejemplo nosotros depende del nivel educativo educativo que estamos hablando para primaria recomendamos que se aprenda electricidad solo o la parte de programación con Scratch y lo de unir digamos los dos mundos ¿no? el programar un proyecto electrónico lo recomendamos a partir de la ESO de secundaria y como nuestros kits son de Arduino realmente o sea 100% compatible porque directamente tenemos diferentes kits de Arduino desde nivel cero básico un kit que simplemente tiene LEDs la placa el zumbador y poco más hasta los kits más avanzados como he comentado antes que tienen ya diferentes sensores y componentes entonces simplemente con nuestra gama de kits de Arduino ya puedes enseñar a introducirte en esta plataforma y crear todos los proyectos que puedas ver con internet y digamos lo que es hay en algunos algunos países por ejemplo Inglaterra que tenga yo controlado que por ejemplo dan Python en las escuelas ¿vale? ¿esto cómo lo ves tú? o sea dar directamente lenguajes de programación por así decirlo que pueden que desarrollado pueden servir digamos a nivel profesional incluso Primero comentar que Arduino es perfectamente compatible con Python y ya más en concreto la enseñada programación con Python en España esto depende muchísimo del profesor y del colegio la verdad es que a lo largo de estos años he visto que hay muchísima disparidad de nivel en los colegios esto es algo que quizás deberíamos pegar un toque de atención a todas las personas o entidades que estén involucradas porque hay colegios la gran mayoría de ellos son colegios que es la primera vez que están viendo algo relacionado con programación entonces incluso en secundaria están viendo programación con Scratch nosotros creemos que Scratch está muy bien para el ámbito de primaria pero a partir de secundaria si deberían estar viendo algún tipo de lenguaje de programación un poquito más serio aunque sea un Basic o Python que puede ser un lenguaje muy adecuado para la que se está introduciendo en el tema de la programación pero estamos viendo que en España la gran mayoría de los centros educativos todavía les cuesta muchísimo el tema de enseñar programación entonces suelen tirar incluso con 15 16 años por Scratch que parece que en principio debería ser para niños más pequeños y no también los están viendo en 15 16 años entonces en Reino Unido están introduciendo Python porque en Reino Unido ya tiene una trayectoria en el tema de tecnología de enseñar tecnología en las escuelas muchísimo más avanzados que nosotros entonces nosotros sí tenemos colegios institutos en este caso que están viendo Python sin ningún problema pero la gran mayoría de los institutos en España todavía les queda muchísimos años de prueba y error y de asimilar el tema de la programación para que realmente digamos que todos los institutos de España deberían empezar por Python pero bueno que lo veis como un hipotético lo veis como un buen lenguaje para iniciar a los jóvenes en la programación ¿no? Sí o sea el lenguaje como tal y para lo que son las edades de la adolescencia sí es perfectamente factible el problema está en que todavía aquí en España nos queda unos años porque es que ahora mismo hay colegios que simplemente el tema de la robótica o de la programación está como piloto en algunos alumnos no en toda la clase sino algunos alumnos que a lo mejor se les vea más interesados en el tema tecnológico entonces para que sea de una manera global todavía tenemos que ver pasar unas pocas generaciones más Me están preguntando aquí por ejemplo para una niña de 5 años ¿cuáles de tus productos recomendarías? Entiendo que en la página web en flexbot.es es vuestra página web ahí tenéis como lo tenéis por edades por así decirlo Sí, exactamente nuestro catálogo está como fundamentalmente nos focalizamos en colegios lo tenemos dividido en etapas educativas primaria, secundaria y bachillerato o universidad entonces si lo buscan a través de allí lo van a encontrar Me preguntan aquí digamos esto como entiendo que lo más recomendable es que se inicie por los colegios aunque luego también a nivel de los padres también pueden incentivar a este tipo de actividades en los niños Realmente esto yo creo que debería empezar por todo el mundo o sea esto yo creo que es algo que deberíamos ponerle mucho foco y todos los que estamos un poco haciendo eco de este tema deberíamos difundir la palabra lo máximo posible y da igual el canal o la vía por la que el niño empieza a introducirse en el tema de la tecnología tiene que ponerse ya de ya entonces sea se el colegio sea se el padre o la madre o el tío incluso no tiene por qué ser el propio tutor o el propio padre sino incluso si tienes un sobrino o un nieto o sea cualquier persona que esté interesado en este tema les animamos a que se vaya introduciendo y que se lo enseñe a los pequeños porque a lo mejor justo el colegio al que va todavía no se han puesto las pilas y sería una pena no privarle a ese chaval de esta oportunidad entonces sí lo lógico sería que todo aquello que fuera bueno para la educación empezara en los colegios pero sabemos que el tema educación a veces es un poco más lento y como os digo no en todos los países la robótica es curricular y aquí en España no en todas las comunidades autónomas es curricular con lo cual yo no perdería el tiempo y mi mensaje es que cualquier joven o no tan joven se ponga ya a trastear y a probarle que va este tema vale pues aquí aquí tengo estoy proyectando tu vuestra tienda vale entonces veo que aquí tenéis como kits que entiendo que esto está más pensado para para esas escuelas o también puede servir a nivel a nivel particular por así decirlo ¿no? sí digamos que nuestra página web la hemos enfocado digamos los contenidos los mensajes más a colegios porque es nuestro nuestra principal clientela pero realmente en la tienda online cualquier padre puede comprarse un kit para para sí mismo entonces no no hay ningún problema vale y aquí lo tenéis un poco como cuenta explícanos un poco como tenéis distribuida la tienda aquí vemos pues tenemos vale al principio tenemos los juguetes STEM que son los juguetillos que no son de nuestra marca simplemente pues son algunos proyectos que creemos que son muy chulos también para tanto para el hogar como para el colegio pero no son nuestros o sea son de otras empresas pero también los vendemos ¿no? y luego también la parte más importante es la de kits de desarrollos tenemos por un lado proyectos que son proyectos muy concretos con los componentes exactos para hacer el proyecto que estamos comentando por ejemplo de la tarjeta felicitación a lo mejor para el padre o el colegio en vez de comprarse un kit completo porque pues por ejemplo no tiene tiempo ¿no? no tiene tiempo para dedicarle a esto pero sí le gustaría puntualmente en una clase hacer algún proyectillo por introducir algo ¿no? pues por ejemplo el de tarjetas de felicitación es algo que vendemos muchísimo sobre todo en fechas muy señaladas como puede ser un navidad un día del padre de la madre y simplemente por 50 céntimos un euro ya tienes una tarjeta de felicitación que bueno pues es una actividad de una hora que la puedes realizar en casa o en clase y no te tienes que comprar digamos el kit completo ¿no? tenemos ahí diferentes proyectos muy muy chulos pues una pulsera con luz la espada láser que hemos comentado antes pues son justo los componentes necesarios para realizar este proyecto y luego lo que tenemos son los kits con libros que ya están divididos en etapas educativas primaria, secundaria y avanzado cada uno de los kits se puede realizar más de 10 actividades diferentes y están pensadas para que se utilicen a lo largo de todo el curso escolar y en casa pues ya depende de la traya que el padre le dé los fines de semana al proyecto pero bueno está así dividida la página luego tenemos nuestros libros como tal y luego para complementar esta es la línea secundaria esta es la línea secundaria ¿no? eso serían digamos kits con libro digamos como preparados como para seguir durante todo un curso ¿no? exactamente con diversos ejercicios sí vale y luego el nivel avanzado ya es a partir de bachillerato universidad adulto que ya son los kits que hemos comentado que tienen muchísimos componentes sensores y componentes para hacer proyectos mucho más avanzados pero siempre digamos desde esa perspectiva casera como hobby tal o sea aunque pongamos avanzados es para realmente es para todos los públicos y luego después de los kits lo que tenemos son bueno ahí tenemos un kit que es para hacer el robot sigue líneas que es el que he comentado antes el que se utiliza para las competiciones hay muchísimos robots diferentes nosotros lo que tenemos aquí son los componentes justos para realizar este robot y luego también tenemos nuestros libros pues si alguien quiere comprar por separado componentes por un lado y el contenido por otro y luego ya lo que lo que terminamos es tenemos los componentes electrónicos los kits son bastante completos pero bueno siempre hay algún componente que no salga en el kit pero queremos hacer un proyecto específico pues también tenemos componentes para complementar vale pues aquí está bastante clarito digamos ¿no? Sí vuelvo a repetir como hay mucho público de Latinoamérica de momento solo vendemos en España y Portugal pero bueno si aquí hay alguna tienda o empresa de Latinoamérica que esté interesado en que colaboremos estamos encantados también de llevar nuestros productos a Latinoamérica perfecto pues ahí queda ahí queda dicho luego también tenéis la parte de impresión en 3D ¿no? que que esto exactamente que es lo que estáis haciendo con el tema de 3D nosotros de 3D de momento solo trabajamos con unos rotuladores de impresión 3D no nos hemos metido tanto como el tema de impresoras además estos rotuladores no son nuestros son de una de una marca holandesa simplemente los tenemos en nuestra tienda porque a menudo en las escuelas el 3D y la robótica van muy de la mano pero todavía no nos hemos puesto a lanzar nuestra propia impresora porque bueno aquí en España hemos visto que ya hay bastantes empresas de impresoras 3D y entonces bueno no lo hemos lo hemos dejado un poco más como algo secundario porque ya veíamos que esa parte estaba bastante cubierta vale bueno pues no veo por aquí ninguna pregunta más así que bueno tenemos ahí tus datos de contacto voy a volver a enviarte la presentación Roya para que los podamos ver de nuevo ahí está perfecto vale pues Roya muchísimas gracias por habernos explicado un poquito sobre el tema de robótica educativa y sobre lo que estáis haciendo desde Flexbot vale muchísimas gracias a vosotros a TenoWebinar a OpenExpo y a toda la audiencia que bueno que ha dedicado su tiempo a informarse sobre este tema aquí dejo nuestros datos de contacto y cualquier duda que tengáis incluso como particulares como la pregunta de hacer desde tengo una hija de 5 años que me recomiendas estaremos encantados de atenderos fantástico Roya pues muchísimas gracias muchísimas gracias a todos los asistentes a estar atentos a próximos webinars a todos los webinars que estamos preparando ya de cara a 2020 que son unos cuantos y muy interesantes en TecnoWebinar .com y recordad que en demosdesoftware.com tenéis más de 3.000 grabaciones de webinars que hemos venido realizando hasta hoy así que nada más un saludo desde San Cugat del Valle en Barcelona hasta la próxima adiós muchísimas gracias gracias hasta luego hasta luego un saludo .com 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 Gracias.